Pasamos a otro tema, a pesar que la actividad lluviosa ha cesado considerablemente, los suelos siguen saturados y los estragos continúan registrándose. Tras el desprendimiento de tierra que sepultó varias casas el pasado 23 de junio en el asentamiento Dioses Fiel, ubicado bajo el puente El Naranjo de la zona 7 capitalina, los vecinos perdieron la tranquilidad y temen por su vida, pues aún falta mucho para que el invierno termine, lo que los mantiene en riesgo. Por ello, piden ayuda a las autoridades para que los reubiquen en un lugar seguro y de esa manera evitar una tragedia como la de Cambrai. En Chiquimula, derivado de las fuertes lluvias y saturación de los suelos, se formó un agujero a un lado de un puente de aproximadamente 5 metros de profundidad, situación que pone en riesgo a los pobladores que transitan por esa vía, por lo que socorristas se dieron a la tarea de señalizar para evitar que ocurra algún incidente.